En relación al gran cuadro que yo hice el 2001 por la paz del País Vasco Español, que es un homenaje a la Constitución Española, un homenaje también para que no se repita esa historia de violencia, de las concentraciones de basta ya, y un homenaje a la integración. Hay y todo, claro, evidentemente como estoy en España, estoy consciente de que estoy en España, hace 41 años lo pinté con el rojo y el guarda de la bandera nacional. Entonces hay un grupo que intenta opacar mi obra, no solamente mi obra, sino mi proceso pacificador aquí en España. No sé por qué realmente, porque sean de derecha o sean de izquierda, no dejan de ser españoles realmente. Y en un país lo primero que uno quiere, o sea si es nativo del país o si es extranjero, es la paz del país. La paz significa prácticamente el que no haya violencia, el que siempre haya un consenso, el referéndum también, y realmente una credibilidad hacia el que viene al país y al inversor que viene también al país, que es el que produce trabajo. Entonces hay un grupo que busca opacar esto. Esta obra que yo hice de 8 metros de largo por 4 de alto, que supera al Guernica con creces, al Guernica de Picasso, y que realmente yo hice con todo el corazón y que lo haría tantas veces fuera posible. Porque realmente soy un emigrante decidido, decidido a luchar por la justicia del país donde esté. Realmente como lo he demostrado aquí en España, como lo he demostrado en Francia también. Y realmente, bueno, quiero que mi obra se exponga, como dicen las escrituras notariales, que firmó el Frodermo, Ernesto Ladrón de Guevara, por el Frodermo, y que firmé yo gustosamente diciendo que ese cuadro se expondría en un museo vasco español preferentemente o en otra comunidad de España. Y que ese cuadro no sería vendido porque ese cuadro es propiedad de todos los vascos, realmente. Y que evidentemente el portador, portavoz de los vascos en aquella época era el Frodermo. Por eso yo le entregué el cuadro. Y por eso se donó. Pero se donó con la condición de las escrituras de esa exposición de la obra, de que la obra no se vendiera y que se utilizara solamente para reproducir en carteles para defender los derechos humanos. Esto se lo dice el autor de la obra Por la libertad del país vasco español, Carlos Alberto Agostas Suárez. Si quieren buscar algo más acerca de la persona, ponga biografía imparable por separado, agregue Carlos Agostas y agregue el libro. Todo esto por separado en Google y tendrá abundante información. También lo pueden poner en YouTube. Pueden poner el gran cuadro por la libertad del país vasco español también por separado en Google y en YouTube. Gracias por su atención. Nosotros siempre sus órdenes.